Estamos de fiesta La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, surge como una reivindicación histórica a la demanda de la población costeña de un sistema de educación superior que responda a sus particularidades socioeconómicos y políticos culturales. En el año de 1992, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, el día 6 de marzo, mediante resoluciones a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, resuelve autorizar la creación y acreditación de la Universidad Huracán para iniciar sus labores docentes. En enero de 1995, se marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la costa atlántica. La Universidad Huracán emprende sus actividades académicas en los tres recintos, dos en la región autónoma del Atlántico Norte, los cuales son Kamla Bilwi, con su extensión en Waspan, Las Minas, ubicado en Ciuna, simultáneamente con sus extensiones en Rosita y Bonanza, y en Bluefields, en la región autónoma del Atlántico Sur. Cuando Huracán abrió sus puertas, lo hizo en Bluefields, en el territorio de Las Minas y en Bilwi, Puerto Cabeza. La Huracán es miembro de una red de universidades indígenas interculturales a nivel de Latinoamérica. Coordinamos la red. Este recinto, por ejemplo, desde su vicerectora, ha trabajado en módulos de ciudadanía intercultural que están publicadas y que han aportado precisamente a la discusión de la interculturalidad a nivel de Latinoamérica. Huracán cumple 19 años de haber iniciado el camino para construir un mundo mejor, para asegurar el buen vivir, el vivir bien y el vivir con dignidad en los pueblos. En 19 años se han formado alrededor de 941 profesionales en 25 diferentes carreras que oferta Huracán Bluefields. En 19 años laboran 150 personas en docencia, institutos y áreas administrativas. En 19 años se ha aportado a la construcción del modelo de salud, el sistema educativo autonómico regional, políticas de género e interculturalidad, acompañamiento a gobiernos territoriales, comunales y municipales de la costa caribe nicaragüense. En 19 años, la gestión hacia las comunidades ha permitido el empoderamiento, organización y participación que inciden en los espacios de toma de decisiones por sus líderes y lideresas. A 19 años, Comunitaria Intercultural Huracán es la primera y única universidad de Latinoamérica y Nicaragua que cuenta con un modelo propio de formación, combinando conocimientos endógenos y exógenos. Huracán, sirviendo a la comunidad a través de la formación en valores. Valores que se traducen en aportes a la unidad familiar, celebrando así, cada 30 de octubre, la familia Huracán, unidos por el bien común, bajo un mismo ideal. Huracán, una realidad que conlleva al cambio, al fortalecimiento y empoderamiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, como protagonistas de su propio desarrollo. ¡Viva la comunidad universitaria! ¡Viva la autonomía! ¡Viva la costa caribe de Nicaragua! ¡Viva Huracán! Estamos de fiesta, con toda la orquesta, guayo, 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 con más de una década, luchando con la educación, nuestra región busca el amor, unidos a alcanzar la profesión que nos brinda...